Los que pasó ayer tienen premio para este Kevlar En torno a paro como coyote de Ratio Santeguito de la milla de Temozón Los que pasó ayer ven por 200 para este Kevlar ¡Adelante muchachos! ¡Ok, juez! ¡Ok! A falta de corredas va a las dos libres, dice el juez A falta de corredas va a las dos libres ¡Coyote se llama el ejemplar! ¡Y este es el que presenta a Ratio Santeguito! ¡Rantio Santeguito! ¡Rantio Santeguito! ¡Con el hombre coyote! ¡Con el hombre apagada! ¡Que el coro acacha la mirada! Aquí se encuentra Luis Aguilar para esperar ¡Regresar a este ejemplar de Rancho Santeguito! ¡En la milla de Temozón! ¡Entregada a la zona! ¡El banquero de San Felipe! ¡El banquero de San Felipe! ¡Que el banquero de San Felipe! ¡Gracias!